Ojalá y la Cámara de Diputados, si no tiene impedimento, si no está limitada, dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, que sea transparente, hablando del derecho de la información y de la transparencia. Eso va a ayudar mucho, porque así se aclara, le conviene a él, le conviene a todos. Yo quiero conocer el expediente, quiero saber de qué se le acusa, pero no la línea gruesa. Quiero leer el expediente, conocerlo y que todos los mexicanos tengamos acceso, porque no conozco el expediente, yo no fabrico expedientes, ni doy órdenes de que se fabriquen expedientes en contra de nadie. Yo padecí de un desafuero, nada más que en ese entonces se me acusaba y me defendí y me defendió el pueblo, porque el pueblo es mucha pieza. Se me acusaba de hacer un camino para construir un hospital y ahí sí el presidente Fox dio la orden y como era como su empleado el presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese entonces y el procurador me fabricaron el expediente.